posición y vamos a hacerle unos trazos acá, igual que el otro extremo, vamos a ver acá, igual, llevamos acá, y tenemos ya el trabajo casi terminado, tenemos la pulidora, la pulidora que me va a dar el efecto final, voy a llevar, voy a quitarle el peso, Luisita, ya cuánto tiempo tenemos con la, creo que ya pasaron los 20, falta poquito, falta muy poquito, ya para evolucionar, ya, muy bien, vamos a sacarle un poco de peso a este cabellito, aquí, bien práctico es trabajar los cabellos cuando se hace con técnica, ahorramos tiempo, si la y sobre los cuatro triángulos realizaste el trabajo en corto, mediano, largo, eso depende del gusto de la técnica, ¿no? Lo que estamos haciendo es estar en peso, así, sacude tu cabellito, mi amor, sacude lo fuerte, vean ustedes cómo cambió realmente este, secadillo, ahora, ahora, volvamos, volvamos de esta manera, ahí, por favor, la secadora, gracias. Gracias.